Ven y aclárame una cosita, Daniel Quintero Calle. Entonces, ¿cuáles son sus prioridades? No tienes plata para la PAE, la matrícula cero, los niños, pero si para pagar pantallas gigantes por todo Medellín para ver un partido, sea coherente. Andrés Elguri Rodríguez. ¿Se acuerdan que llevamos más de cinco debates tratando de defender el patrimonio de empresas públicas de Medellín impidiendo que el Consejo de Medellín le apruebe 330 mil millones de pesos más en transferencias a Daniel Quintero que porque los programas sociales como el PAE, la matrícula cero y demás están desfinanciados, pero pareciera ser que al ver este tipo de mensajes diciéndole a WinScore que le cotice y le ponga pantallas gigantes por todo Medellín, pareciera ser que va en contravía en lo que ha venido defendiendo, ya que las prioridades del alcalde ¿cuáles son? ¿Bienestar social? ¿O un partido de fútbol? Y nadie le olvide que yo también soy hincha del nacional, pero, a ver, señor alcalde, ¿dónde está la coherencia? ¿Entiendas que ustedes o no quieren?